Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49. Una semana más saludándolos por acá con algunas noticias, con algunas novedades. En realidad, solamente algunas, no tantas, porque no está pasando mucho, al menos en nuestro equipo, en estos días. No creo que toda la atención está completamente ya centrada en lo que será el draft, en menos ya de 15 días, y en donde se definirán muchas cosas con los 49 de San Francisco. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de estos temas. Noticias rápidas. Daniel Bromsky, deliniero ofensivo de los 49 de San Francisco, pues ya firmó por un año más con los 49, por 850 mil dólares, me parece, ¿no? Por ahí lo leí en Over the Cup, me parece. Entonces es un contrato muy amigable para los 49, si Bromsky, ¿no? Que por ahí le llaman la pesadilla de Aaron Donald, logra jugar a un nivel parecido a lo que mostró contra los Rams, pues podríamos tener ahí un liniero, el tan ansiado guardia derecho que yo estuve buscando o he estado buscando para esta línea ofensiva. Que me parece, como todo, que McClinch y no es el tackle perfecto. Todos los miembros de la línea ofensiva son muy buenos. McClinch y medianamente bueno, pero el guardia derecho, pues ya se los he dicho muchas veces, yo creo que el guardia derecho sí es la posición que nos está flaqueando a la ofensiva. Bueno, si Bromsky logra hacer lo que se espera que sea, pues va a ser baratísimo, unos 850 mil dólares por un año y si logra jugar a un muy buen nivel vamos a tener una línea ofensiva muy, pero muy sólida. ¿Qué más? Tony Jefferson me parece que se llama, un veterano safety, ¿no? Que estuvo con los cardenales, ahora con los cuervos recientemente. Este, pues llega a San Francisco, la verdad es que no sé, tal vez a darle un poquito de profundidad a la unidad, ¿no? De eso se trata, pero no, estaba yo viendo un poquito sus números, ya el año pasado creo que jugó cuatro partidos, entonces yo creo que sí ya es un cartucho quemadón. Pero bueno, son de estos jugadores que llegan al equipo, pues a ver si todavía pueden dar ese último extra, o si todavía pueden aportar algo a San Francisco, algún equipo, luego son, digo, como luego se mueve San Francisco, no les extrañe que la siguiente semana lo cortan y luego regresa y así, ¿no? Son de estos jugadores que entran dentro del carrusel de los movimientos financieros que yo a veces no acabo de entender de los 49. ¿Qué más? Ya para entrar como al tema, ¿no? Ah, Ronald Blair, perdón, este, por ahí alguien me decía que ya había firmado, entonces yo hasta me emocioné, le dije no sabía, pero ya estoy investigando y no, pues todavía no, en realidad todavía Ronald Blair no ha llegado a ningún acuerdo con San Francisco, al menos oficialmente, yo sigo esperando, ojalá que sí pudiera firmar, porque es un hombre que sí nos ayudaría muchísimo, muchísimo en la rotación de la línea defensiva de los 42, porque miren, Bosa no sabemos cómo va a regresar, yo espero, está viendo por ahí algunos de sus entrenamientos, entrenamientos de sus workouts y la verdad que se ve fuerte, ¿no? Pero, híjole, ya agarrándose a fregadazos con estos señores linieros ofensivos de la NFL, y su rodilla, el apoyo y la fuerza que va a necesitar, yo todavía quiero saber a qué nivel va a estar, a veces no es tanto lo físico, puede ser que físicamente esté ya bien, pero muchos jugadores han hablado de esto, inclusive a Alex Smith, que se le destrozó la rodilla, la tibia, perdón, muchos jugadores que han tenido esta lesión hablan de esa inseguridad que sienten al regresar, de ese factor como miedito, cuando tienen que apoyarse, cuando tienen que hacer un movimiento psicológicamente, el cuerpo tiende a reaccionar como para defenderse, y pueden tener ahí un pasito atrás en lo que trabajan ese aspecto, ¿no? Entonces, Bossa no sé cómo vaya a regresar, Ari Garnsett sigo esperando yo que pueda hacer, ya no lo que sea de Forrest Wagner, pero al menos que tenga una evolución este año, ¿no? La verdad es que el trabajo de Garnsett, pues para mí ha sido muy gris, ¿no? La verdad ha sido una cosa muy, muy... Bah, vaya, no creo que esté haciendo lo que vale, lo que cobra, ¿no? Así como se critica a Jimmy Garoppolo por el general que cobra, y lo que hace, a mí me pasa lo mismo con Ari Garnsett, ¿no? Creo que cobra mucho dinero para lo que realmente le aporta a la unidad, porque pues si es bueno contra la corrida, hay un montón de esos, ¿eh? Que son buenísimos contra la corrida, y cobran la mitad de lo que está cobrando, pero necesitamos un pass rusher, necesitamos a alguien también que le meta mucha presión a los corebacks, y a veces Armstead se me queda cortito ahí. Luego tenemos a Kim Lowe, ¿no? Que ustedes saben que alguien me escribió, Omar me parece que fue quien me escribió, por ahí me daba algunos puntos de vista. Yo no creo que Kim Lowe sea malo, o sea, yo hubiera querido que hubiera tenido un mejor año, un mejor año de novato por el pick que fue, ¿no? Hubo una ronda, pues, baltona, ¿no? Pero fue la 12 o 13, entonces pues esperas que sea un jugador de impacto inmediato, yo no digo que lo haya hecho mal, pero no lo hizo al nivel que yo hubiera querido de un pick 12 global, ¿no? Además que por él se dejó ir a otros jugadores, que ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y de la... Y de Yudi, bla, bla, bla. Entonces creo que Kim Lowe le faltó en su año de novato, espero. Muchos me han dicho, no, es que Kim Lowe, es que tú no has visto a Kim Lowe, es que tú no sabes lo que va a ser Kim Lowe. Bueno, ojalá, yo de verdad espero que Jabón Kim Lowe este año sea una bestia, que sea un monstruo y que sea todo eso que me han dicho, porque sí vamos a necesitar de eso. DJ Jones sabemos que es un hombre de rotación, que como guardia, como guardia nariz, perdón, juega bastante bien, si no se lesiona. Y D4, pues, dicen que está entrenando, que va muy bien, ojalá pudiera jugar, ¿no? Pero si no, tenemos muy poquitos hombres realmente sólidos en la línea ofensiva. Puede haber rotación, ¿no? Kevin Gibbons, pues ya saben que se metió en una bancota y creo que va a ir al tambo. No sé si Tan Carradine sigue, ya ni siquiera sé si Tan Carradine sigue. No creo que ya no está, ¿no? ¿Quién era el otro? La verdad es que no hay mucha profundidad en la unidad. Entonces, no sé. O sea, no sé qué va a pasar con la línea defensiva, pero sí tenemos que pensar en ese como aspecto, ¿no? Que vamos a... ¿Qué va a pasar? Y por eso es que creo que Ronald Blair, híjole, sí tendría San Francisco. O no tendría, pero sería bueno que viera la manera de traerlo de vuelta con un contrato de un añito, ¿no? Que también se lesiona mucho. Híjole, parece que con San Francisco se lesionan mucho o no juegan bien, pero la verdad es que no podemos tener a un jugador bueno y sano. Esto está bien cañón, ¿no? Pero bueno, esas son las buenas noticias. Espero que en estos días pase algo con Ronald Blair o tal vez después del draft. Sherman sigue sin saberse nada, ¿no? Les comento porque son cosas que de repente me preguntan, ¿no? Y Sherman todavía no sabemos. Yo, la verdad, me gustaría que se quedara, no porque, ya se los ha dicho, no porque crea que todavía pueda aportar al equipo, pero creo que su experiencia puede ayudar. Y no sé, tal vez moviéndose ahí en el campo como safety, algo así podría ser, ¿no? Este, pero yo sí creo que no va a quedarse en San Francisco. Creo que va a buscar otros horizontes, ¿no? Ya para acabar su carrera me gustaría que le acabara acá campeón, pero pues no lo sé. Y bueno, este, John Beck, ¿no? Vamos a empezar ya a entrar al tema, al tema tan sonado y tan esperado. John Beck, este exjugador de la NFL, que inclusive estuvo con Kyle Shanahan cuando estuvo en Washington, que estuvo trabajando con Justin Fields, y ahora parece que ha estado trabajando con Trey Lance, y el staff o los scouts o Shanahan pidieron como videos de ciertos ejercicios de Trey Lance, porque como que quieren, no sé, si le quieren echar un ojo nomás por no dejar, o si por ahí hay un tema que no hemos estado volteando a ver muchos, porque creo que hemos estado completamente volcados a, primero a Zach Wilson, ahora a Justin Fields, o a Mac Jones, ¿no? Y ahora pues parece que Trey Lance es el último de la lista, al que parece que se le quiere hacer muchísimo ruido en estos, que son 10 días que faltan para el draft. Entonces, este, pues bueno. Pero esto nos lleva al tema de seguir hablando del coreback, ¿no? La verdad es que miren, eh, todos seguimos especulando, todos seguimos inventando una de cosas y una de situaciones, pero yo se lo he comentado a varios, ¿no? Ya por ahí, eh... Hay mucha duda o hay muchas especulaciones, se ha generado mucha paranoia o miedo de que han dicho, ¡Híjole, es que no! Los 49 ya se equivocaron, se adelantaron, se emocionaron, fue muy precipitado el movimiento, tenían que haberse esperado, porque ahora ya los Jets vendieron a Darnold y entonces ahora ya nos van a ganar a Zach Wilson. Miren, yo no creo, por lo que me ha mostrado la directiva de San Francisco, al menos en este off-season, como están haciendo las cosas, y la verdad es que si vemos el trabajo en general, en general, desde que llegó John Lynch y Kyle Shanahan al equipo, pues creo que sí han tenido muchos errores, o sea, muchos errores, pero han sido más aciertos y creo que este off-season lo están haciendo muy bien. No nada más John Lynch dice esto, se hace ya, ¿no? O sea, se discute con todo un equipo, ¿no? Por ahí está Shanahan, está Lynch, está Peters, está Marat, está Jets York, obviamente el que paga, manda. Entonces, estas decisiones no se toman así, de vamos a vender todo esto, vámonos al 3, y a ver qué pasa, ¿no? Vamos a echarnos un volado y a ver quién cayó. Yo sí estoy muy seguro que saben perfectamente lo que están haciendo. Si su mirada todo el tiempo estuvo puesta en Justin Fields, ya, si su mirada todo el tiempo estaba puesta en Mac Jones, o en Troy Lance, tal vez en Zach Wilson, no sabemos qué hablaron con los Jets, no sabemos si a lo mejor los Jets están con Fields, no sabemos todavía todo eso. Lo que sí me queda claro es que creo, es que los 49ers están, o la directiva de San Francisco está bien consciente de lo que hizo y por qué lo hizo. Y yo creo que cuando tomen la decisión el 29 de abril, más de uno se va, o nos vamos a sorprender, de lo que tomen, para bien o para mal. Pero yo estoy seguro que la decisión que tomen es... Ahí estaban desde que decidieron hacer ese movimiento, eso es lo que querían, y eso es a la dirección que van a ir. Yo así brevemente me atrevo a decir, revisando a los cuatro posibles candidatos, ya dejando de fuera a Lawrence, una lástima porque, híjole, yo hubiera soñado con Lawrence, y Lawrence en San Francisco... Pero bueno. Zach Wilson, ¿Por qué sí podría estar bien en San Francisco? Pues porque creo que es el que aporta más, más este... ¿Cómo decirlo? Es el más rentable en cuestión de que creo que tiene más características diversas. O sea, no nada más corre, o no nada más lanza. Creo que es el más completo de todos, de los restantes, por esto. Sí lo han inflado mucho últimamente, antes de empezar a todo esto, no estaba tan arriba. Justin Fields era el dos, ¿no? Todos sabemos que Justin Fields era el jugador que estaba detrás de Trevor Lawrence, y de repente Wilson subió como la espuma, ¿no? Los medios también juegan unos papeles bien importantes ahí, la NFL juega con nuestros corazones y nuestros sentimientos, pero sí creo que Wilson... Mis únicos peros es de la universidad, que no es tan buena donde jugó, y esos números no pueden ser tan confiables, y la otra son sus lesiones. Pero creo que es el más completo. ¿Por qué sí me estaría chido jugar a San Francisco? Por eso, porque creo que sí le podría aportar otra dinámica al equipo, y creo que San Francisco podría ser muy, muy competitivo con un Zach Wilson bien llevado todo un año. ¿Por qué no? Porque a lo mejor es... Quiero pensar o no quiero pensar, pero podría ser humo, podría ser que Zach Wilson está más inflado de lo que creemos, y podría terminar siendo un completo boss, y a lo mejor hasta se nos podría lesionar, ¿no? Justin Fields, ¿por qué sí y por qué no? Pues yo creo que es Justin Fields sí, porque el tipo de quarterback que es Justin Fields, y para donde pareciera de repente que quiera apuntar la NFL, ¿no? Con estos de Sean Watson o Lamar Jackson, son corredores, corebacks, corredores, que por ahí me decían es que no es tan corredor. Sí, yo sé que no es tan corredor. Y en Ohio State, pues él explota sus... sus habilidades físico-atléticas o explotaba, pero eran muchas jugadas diseñadas, que creo que es lo que Shanahan lo podrías hacer, ¿no? Cuando vayas a correr, va a ser cuando yo te diga, no cuando a ti se te ocurra. Entonces habría que enseñarlo a jugar en la bolsa, habría que enseñarlo a tomar mejores decisiones, que miren cómo se los decía, ¿no? También. La verdad es que no es que Jimmy Garoppolo, también sabemos que se casa con su primera opción la mayoría de las veces. La preocupación con Justin Fields es esa, ¿no? Que pues nada más se casa con su primera opción. Bueno, pues vamos a tener otro Jimmy Garoppolo, pero este sabe correr y al menos no va a estar recibiendo tanto trancaso y al menos no lo van a estar capturando atrás todo el tiempo, ¿no? Y a lo mejor en lugar de tirar pases precipitados, pues mejor sale y gana 3-4 yardas y evita pérdidas de balón, ¿no? Esos son los probos. Es un atleta que le podría dar una dimensionalidad a la ofensiva de San Francisco. Yo de repente me imagino estos escenarios, ¿no? Estas jugadas de Inside Zone o que pudiera implementarse Read Option, ¿no? Los linebackers tendrían que escoger su veneno ante el poderoso ataque de los 40, ¿no? Cuando tienes un coreback como Jimmy Garoppolo, que no corre nada y aún así no puedes detener el ataque terrestre con Monster, ¿no? Con Wilson, con el que pongas. Ahora imagínense si los linebackers, los dinieros, todavía tienen que estar pensando a ver si no es el coreback el que sale corriendo. Yo recuerdo a estos Seahawks del 2012-2013 con Marshall Lynch y Russell Wilson y yo recuerdo cómo era desesperante ver a Patrick Willis, a Bob Bowman, a Justin Smith, etcétera, etcétera, escogiendo su veneno porque sabían que si dudaban dos segundos con Marshall Lynch, pues ya les ganaba cinco o seis yardas y si se iban de lleno con Marshall Lynch, pues Wilson se quedaba el balón y se pelaba y es algo que podría... Bueno, lo que hacía Kaepernick, ¿no? Es algo que podría suceder con Justin Fields y eso es por lo que yo digo un sí estaría chido el San Francisco. ¿Por qué no? Porque podría resultar otro de estos morenazos, ¿no? Por ahí me decían, no es que los corebacks corredores, ¿no? Todos han sido malos. Está Steve Young, está John Elway, sí. Me refiero a estos morenazos y no es una cuestión de racismo ni que yo crea que por son morenos son malos, ¿no? Me remontó a lo que ha sido la NFL, ¿no? Estos corebacks de color, la gran mayoría salvo Russell Wilson, no han hecho grandes cosas más que récords, marcas, números, por piernas, ¿no? Pero no han ganado anillos, que es lo que queremos. Entonces, eso podría ser lo que resulta ser Justin Fields, ¿no? Un wannabe Wilson más y entonces se echaría a perder todo el proyecto de San Francisco. ¿Por qué sí y por qué no? Más o menos estoy hablando de esto, ¿no? ¿Por qué sí, Matt Jones? Pues porque jugó en una muy buena universidad, porque es el tipo del... o el prototipo de coreback con el que Shanahan ya sabe trabajar. Coreback de bolsa, no necesita que corra, nada más es que sepa hacer lecturas, que ponga el balón donde dice, que sea inteligente, que sea paciente y que no cometa errores, ¿no? Entonces, Matt Jones, por eso sí podría estar bien en San Francisco. ¿Y por qué no? Pues porque a lo mejor también Matt Jones es un coreback que... que tuvo los resultados que tuvo porque la línea ofensiva de Alabama era la mejor del colegial y pues nadie le llegaba, ¿no? Y un coreback que no le pegan. Entonces, como estos... estos pro days que están haciendo, ¿no? Pasesazos que sacan y todo, sí, pero pues no tienen a nadie en el sí. O sea, no tienen a nadie encima y no hay nadie cubriendo a los receptores. Es completamente diferente, ¿no? O sea, ya teniendo toda la acción. Por eso se ven espectaculares y tampoco nos sabemos que... que, este... ¿no es verdad? Acá, deslumbrar con ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué no Matt Jones? Pues porque sería, creo que repetir la misma fórmula de Garópolo, ¿no? Corebacks no movibles. Corebacks que tal vez ante la presión no puedan, si no saben oscilizar sus piernas, lo van a estar capturando constantemente. Y sobre todo, ¿por qué no? Escuchaba a mis carnales estos de... a mis carnalazos de allá del NinerCast de Jalisco, no sé si el programa pasado, hace 15 días, comentaban algo muy, muy importante, ¿no? A quienes les mando un saludo, por cierto, y decían, es que... el problema con Matt Jones no es que lo seleccionen. Ese, ese no sería el problema. El problema sería, y creo que lo que nos haría molestar a muchos es todo lo que se vendió por él, porque yo creo que si hubiera estado en el pick 12 y si no, al menos era moverte no hasta el 3, era el 8, tal vez, y ahí lo agarrabas y no vendías tanto, ¿no? Y ese es el problema con Matt Jones y por eso también sería, creo que un error, seleccionar a Matt Jones en el pick 3. Pero bueno, esos son los nos. Y de Trey Lance, la verdad es que de Trey Lance no se ha hablado mucho. O al menos, o sea, sí se ha hablado, pero no a la magnitud que se ha hablado de Matt Jones o de Justin Fields o de Zach Wilson, ¿no? Que por cierto, hijo, sí, tiene toda la razón. El publicista o el gerente o el representante de Matt Jones, pues es un... sabe vender todo, ¿no? Lo ha sabido vender, al grado de que está prospectado top 5 en el draft, un coreback que yo creo que sí es, tal vez, primera ronda, pero no tan alta, ¿no? Entonces, pues... Pero a Trey Lance se le ha olvidado mucho. Trey Lance, creo que hasta yo lo he hecho menos, no porque crea que sea malo. ¿Por qué sí Trey Lance? ¿O por qué sí estaría bien? Porque uno lo ve jugar y es más coreback, ¿no? Que Justin Fields, la verdad es que sí corre más, pero tiene un cuerpo... Es un chavillo de 21 años, pero tiene una carrocería que atropella a los defensivos. Tampoco jugaba contra grandes universidades, pero los atropella. Tiene un brazo potente y es un proyecto que si San Francisco está pensando en desarrollarlo, en irlo haciendo crecer, pues lo estás agarrando fresquecito, como esponjita, y creo que puede absorber todo. Y tal vez no en uno, pero en dos años puede ser que esté listo. Es un proyecto muy joven y muy talentoso, y creo que esa sería la parte a mediano plazo que a San Francisco le podría interesar a Trey Lance. ¿Por qué no? Precisamente por lo mismo, ¿no? Creo que su virtud de su condena está muy chavito. Y creo que a San Francisco, yo creo que a San Francisco le urge ya ganar, le urge ya aprovechar esta camada de jugadores y no a tres años en donde a lo mejor ya no tienes a Juszczek, ya no tienes a Garopolo, ya no tienes a Monster, posiblemente, ya no tienes a muchos del perímetro, entonces San Francisco quiere ganar ya a la brevedad, máximo esto o el siguiente año. Y si ponemos pros y contras, me parece que Fields está por encima de Lance, ¿no? En ese aspecto. Pero se va a seguir especulando muchísimo, señor, la verdad es que creo que aquí nadie tenemos la más remota idea de qué es lo que va a seleccionar San Francisco, a cuál de estos jugadores va a seleccionar San Francisco. Le podemos atinar y tal vez si le atinamos vamos a decir yo les dije, ¿no? Es que yo les dije. Porque así hay muchos, ¿no? Es que yo les dije, yo les dije que iba a ser él. Pues sí, pero no es que lo supiéramos, no es que le atinamos. La verdad es que saber realmente lo que van a hacer es casi prácticamente imposible en una de las cuarentenas. cualquier equipo creo que el único segurísimo, sigo creyendo que todavía hay un 0.001% de probabilidad que no quiere irse a los Jaguars es Trevor Lawrence, pero fuera de ese creo que todo lo demás es un completo crucigrama, acertijo y para descifrarlo va a ser hasta el 29.30 de abril y primero de mayo. Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo, se sigue vendiendo mucho humo, se siguen haciendo muchas suposiciones, mock drafts para saber más o menos qué va a pasar. Yo ya les he estado haciendo como revisión de los prospectos de la NFL, tanto el perímetro como línea ofensiva. La semana pasada vimos lo que llamé los demás, ¿no? Y no es que sean todos, son muchos, muchos más jugadores que pueden llegar a San Francisco. Inclusive yo, de todos los que mencioné, tal vez no llegue ninguno, son los que a mí me han gustado, los que yo les he visto por diferentes razones, posibilidades o que encajarían en el equipo. Pero hay muchísimos jugadores que también les agradezco muchísimo, a los que me dejaron ahí en los comentarios otros nombres y los he estado viendo, he estado viendo otros jugadores y la verdad es que también están bien interesantes, ¿no? Entonces, al final es un volado, es un completo acertijo el draft. Ya veremos, este jueves les voy a dar el mock draft, mi mock draft, adelantado una semana antes y aún así creo que van a pasar muchas cosas. Yo creo que San Francisco va a ir en la primera, la segunda y la tercera y de ahí se va a poner a jugar con los picks, ¿no? A negociar, a hacer trades, no sé, tal vez más, tal vez para obtener más jugadores, aunque sean en las 200, en las ciento y tantas, cambiando una cuarta ronda, tal vez una tercera, tal vez podrían cambiar por ahí algún pick para inclusive intentar subir, pero creo que con lo que se vendió para tener el tercer pick ya no hay mucho margen de maniobra para intentar volver a subir, creo que todo ya va a ser nada más para obtener más picks en lugar de uno, de un 50, de un 80, cuatro o 200, por ahí, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya les haré mi mock draft y estoy pensando muy seriamente por primera vez en Canal 49 hacer un en vivo, ¿no? Me gustaría interactuar con todos ustedes el día del draft, me gustaría hacer una transmisión en vivo, poder platicar previo al draft y hasta el momento del pick para poder, pues, contestarles preguntas, compartir con ustedes, ¿no? interactuar y esperar el tan ansiado tercer pick. Entonces, por ahí, díganme si les gustaría que lo hicieran y nos lo aventamos en vivo, ¿no? En lugar de Canal 49 el jueves 29, pues haremos un en vivo para todos ustedes. Pero ahí me platican si les late o no. Pero bueno, hasta aquí este podcast, señores, estamos en una etapa pre-tormenta, se viene una tormenta increíble de noticias y de todo una vez que llegue el draft y después del draft se van a seguir moviendo muchas cosas y, pues, bueno, aquí lo seguiremos manteniendo informado. Ya saben que el podcast lo pueden escuchar en iVox y en Spotify. Allí abajo les dejo los links para que los que quieran escucharlo en sus autos, en sus casas, en el metro, en la calle, en el tallero, la oficina, ¿no? Eso ya es una comercial, pero donde quieran lo puedan escuchar. Saben, denle pulgar arriba al videíto si les gustó, eso me va a ayudar un montón. Compártanlo con todos los que conozcan, no sigan invitando a más a más Brothers Niners y aunque no sean Niners, por ahí me escriben también de repente me dicen yo no le voy a los 49 pero me gusta tu contenido, tu canal, es bien válido, todos son bienvenidos, ¿no? Yo porque creo que, pues, nada más se meten a los que les gustan los 49 pero bienvenidos todos los que los que disfrutan del fútbol americano y que les gusta este contenido son bienvenidos, aquí somos rivales en la cancha pero creo que nos une el mismo amor al mismo deporte y aquí son bienvenidos todos, ¿no? Este, ya saben, las redes sociales, canal 41 oficial, Facebook, Twitter e Instagram para platicar, para platicar con todos ustedes. Les mando un abrazote, cuídense mucho, mucha buena vibra y ya lo saben, Go Niners! 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 Go Niners!